Estamos aquí en el estreno mundial de Dulce con el comeback, el regreso de las Inmortals W-I-A Si lo ponen al revés dice A-I-W Así que en este regreso internacional, universal, mundial, estatal, federal Ya tenemos una gran sorpresa que es Dulce ¿Tú quieres? Dulce Sí pide Aquí tengo tú Estamos aquí en el estreno mundial Dulce ¿Qué te pasa a Tati? ¿Cómo se llama W? W no puede actuar sin la A y la A no puede actuar sin la W ¿Por qué falta? Dulce Mira, ve Este es W y A, no es G y A Yo, E y A ¿Cómo sería A y E? I like your sexy Get out of the way Bitch Get out the way Bitch.com $ No le estoy partiendo la cabeza por la boca. Estamos aquí, en el estreno mundial, en el regreso, en el coca, en el coca, en el coca. En el que este planeta tierra lo que necesite es una media. Ya lo que es esto. Dale, Gennady, tú me lo van a ir. Algún día hubo un cuero y paro de acuerdo de eso siempre, en lo que grabábamos. El regreso de La Vaquera, W-I-A, en el... El video mundial de Dulce, así que les presentamos nuestra edición original, super, super, super cool, de W-I-A, con tú, si tú quieres, aquí tengo mi caramelo, dale más, dale más, a ver, Dulce. ¿Qué ella quiere? Nada más. ¿Ya? ¿Quién le quiere una? ¡Maldita! ¡Maldita! Me van a ser cantando, Dulce. ¡Vale! Somos W-I-A, corte, 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 corte. No se corta. No, ya, 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 que emociones. Esto no se corta. Toma 8. ¡Acción! No, no, no. ¡Eso se corta! Toma 8. Toma 8. ¡Acción! Estamos aquí. Estamos... Ahí está, dale. Ok, ya. Estamos... ... ... ... ...